Un saludo para toda la banda Porque tú me lo pediste Vamos a hacer un recorrido aquí en el Casino del Diablo De Hermosillo, Sonora, México ¡Guerro, vamos! No sé por dónde vamos a subir Nunca he venido para acá Aquí es una ruta Vamos a seguirla a ver si da para allá La leyenda cuenta que aquí se le apareció el diablo a una mujer Una jovencita Vamos a ver si podemos pasar por aquí Allá está el Coloso Alto Por donde pasé otra vez la ruta Dicen que en los años 50 estuvo todo lo que da este casino Tenía alberca Bueno, ahorita vamos a ver qué hay Vamos a ver por dónde subir Vamos a rodearlo primero Porque por acá no hay subida Vamos a ver Ahora es que se hay subida No sé realmente dónde era el casino de baile El baile Se me asegura que aquí es Vamos a poner la moto así para salir chicoteado en caso de Puede estar el casino del diablo Vamos a pasar Aquí estamos Vamos a quitarle la llave a la moto Vamos a quitar algo Vamos a quitar algo Traje la llave de la moto y la puse que andaba por si tengo que bajar algo ahí. Yo creo que aquí era el salón de baile. Una chimenea. Vamos a ver que se graba para allá. Lintanas. Esta sería como una cocina. Los baños. Una salida. A ver si hay una terraza. Aquí hay una terraza. Volvemos al salón. Ah, ya está la alberca, miren. Esta es la alberca. Vamos a volver a meternos para acá. Ok, para acá. Vamos a bajar estos escalones a ver que, a ver para donde nos llevan. Aquí hay algo por aquí, oscuro. Uy, es un subterráneo. Quiero duerme alguien. Oye, aquí está bien oscuro. ¿Qué es? Ya me puse nervioso. Una ventanita. Vamos a volver a subir. Vamos a pasar por acá. Vamos a pasar por acá. Vamos a pasar por acá. ¿Qué sería esto? Los escalones. Oye. Los escalones. lleno de grafitis nuestras ventanas saludo para todos los de las amapolas que me están viendo luego me faltó el recorrido para allá, para las amapolas las calles de las amapolas pues siempre da como miedito para aquí, allá viene gente no se la... sabe si permitirán aquí subir se nos corren vamos a volver a grabar aquí que era que serían como asientos de piedra y 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 A ver que ya salieron de la chamba, miren. Allá van. A ver, ¿por qué no subimos? A ver que es esta terraza. Una terraza grande, miren. Ahí se ve la presa. ¿Qué sabe? Se ve la chimenea ahí, miren. Pues yo no había venido para acá, ni cuando andaba, era morro, cuando andaba debajo tampoco vine. Por aquí se entran las amapolas, hasta le vi el tren. Hasta la presa. Por ahí subí ahorita, por ahí pasé, por el caminito. Aquí dicen que apareció el diablo, ¿no? Es una leyenda urbana. A lo mejor era para asustar a los, a las niñas, a los jóvenes. Vamos a, a para acá. No nos pase nada, que lo vean bien. Morí por la orilla, porque capaz que se hunde el techo aquí. Aquí estaba ahorita abajo. Ahí está el coloso, el coloso alto. Ahora, la lugar es donde ya se está, lleva mi antecía. Ahí está la alberca. Saludos para toda la banda Dicen que han hecho hasta tocadas de rock Está medio nublado Vamos a volver a bajar A ver qué pasa Donde está más medio tenebroso es aquí abajo A miedo Aquí hicieron como una casita O para poner una veladora o algo No, ni lo voy a tentar Esto es que sería en piedra Sótano sería ¿Qué música pondría en los años 50 fue eso? Música de rock and roll O vals No, baila muso vals Ahí viene una mujer ¿Quién será? Vendrán a correrme Bueno, de perdida ya Le dimos la vuelta y grabamos Otro vistazo por la Ximenea No puedo decirlo A ver Lo que se ve A ver A ver A ver, por acá la mujer se sabe a correrme. Hasta luego Aquí se señaliza el video No, no me corrió Pero ya veremos esa Creo que por aquí pasan Para rumbo a su casa Ahí está el casino del Diablo Voy a decir casino del Hermosillo Pues listo, ahora sí, finalizado